Por otra parte, sabemos y tenemos estimaciones que desde el 2008 al 2013, la industria de la construcción ha venido cayendo de un 4.5% de crecimiento anual que tenía a niveles de una contracción del 1% anual. Era el momento, el posible punto de infección que con una reforma sendaria de este tipo se estimulara al sector de la construcción, pudiéramos revertir esta pérdida que se trae desde el 2008 en este importante industria de la construcción que genera empleos, que genera actividad económica, pero sin embargo, lejos de ver que esto se pudiera dar con una reforma sendaria, estaríamos entrampándonos más, estaríamos haciendo que nuestra industria de la construcción cayera de un 4.5% a un 1% y con una gran dificultad.